¿Qué fue lo que pasó contigo? Yo soy hermano de Fredo, el que trabaja allá, el que se encarga de la puerta de la comunidad de Aguaclá, en la escuela. No sé por qué esta gente me ha puesto a mí bajo arresto. ¿Dónde te agarraron a ti ustedes? ¿Dónde Junio? Porque estaba bebiendo una cerveza. Fueron Flavio y compañeros. ¿Y de qué te están acusando a ti? No, no, no. No, ese hombre no me acusan de nada. ¿Ese hombre no me acusan de nada? Ese hombre no me meten nada. No, ese hombre no sabe de nada. Ellos no me acusan de nada. No, ese hombre no me acusan de nada. Ellos no me acusan de nada. Ellos no me acusan de nada. Ellos no me acusan de nada. ¿Qué fue lo que pasó, Leonardo? El motor estaba allá arriba, en el primer momento salí, fui a buscarlo, no estaba ahí. ¿En qué lugares? ¿En qué es esto? Estos mines allá arriba. Estos mines. Sí. Entonces, ¿cómo tú lo encontraste? Le falta la luz, le falta el tipillero, le falta todo esto. ¿Y dónde lo encontraste? Aquí, de Junio, en el tío. ¿Dónde Junio? Sí, allá atrás, atrás de un carro ahí. ¿Hay personas detenidas por el motor? Esa gente está ahora, dos. ¿A qué hora fue que se llevaron el motor? Fue ahora lo llevaron, ahorita fue lo llevaron. ¿En nombre tu que me dijiste? Leonardo Vargas. ¡Gracias!